y ya tiene otro ya, pero no otros jarrones a la mamá podemos decirle eso que utiliza ya, entonces cuando lo bañamos debemos tener listas nuestras toallas su ropa del bebé para hacerle la muda y chompa dependiendo de la estación también si está haciendo demasiado calor en Lima, por ejemplo, en verano solo vamos a necesitar esta ropita pero acá, si estamos en invierno con esto se va a topelar vamos a necesitar, además de esto su ropita de lana debe estar todo esto y esto en hacer vocuna para bañarlo después de bañarlo colocarlo entonces procedemos a retirarle todo esta es nuestra tina el agua debe estar temperado muy temperado de 36 a 37 grados con el colo ya coloco mi colo ¿por qué? porque es más sensible el colo las manos las manos ya están acostumbradas o son callosas en relación al bebé entonces con eso voy a comprobar si está demasiado caliente o frío en base a ello para poder bañar luego de ello de edificar tengo los materiales al alcance de mi mano debo como les decía antes de haberlo desvestido tuve que haberlo controlado su temperatura tiene 36 de temperatura o 37 a la normal le pido permiso para poder bañarle y lo desvisto desvestido ya lo llevo a la sala de baño y en la sala de baño voy a iniciar para ello incluso debo tener mandillo para baño me coloco los guantes y procedo con el baño cojo al bebé completamente desnudo ya y voy a bañar así le voy a colocar así ya esta es la forma de colocar ya hago esto y le baño así 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 para que para que mi dedo pulgar no le dé a cubrir así si no alcanza ambos acá y acá no todos tenemos las manos grandes este no alcanza por ejemplo ya entonces cuando le lavo de este lado cubro acá y cuando le lavo de este lado cubro allí ya entonces cojo de esta forma ¿cuántos grados debe tener el agua 36 a 37 36 a 37 ah ya ya con mi codo para ver si este 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 ademas de eso debo tener del agua que esta acá debo tener otro frasco para enjuagar al bebé ya como ay 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 entonces cojo el jamón y procedo primero hazte eso primero estos ojos con el agua y sus ojitos el ángulo interno el ángulo externo el ángulo interno volteo al ángulo externo y nuevamente puedo humedecer su frente su frente por encima de sus alas nasales bajo por debajo de sus lados los ojitos ya luego nuevamente humedezco ligeramente la frente de hacia adentro de afuera adentro por encima de las alas nasales luego por debajo del mentón y por encima de su este labio superior en forma de este entonces siempre es este es solamente con agua no lo hizo con agua nada de jabón solo agua ya entonces termino dejo así cojo el agua y echo en su cabecita para ello debo cubrirle este bebé si pesa me cubro y si me voy a alcanzar humedezco humedecido pavón o champú algunos bebés llevan su champú champú también le puedo meter le hago fricción le hago fricción con toda su cabecita y si está seco es ahí donde cojo la gasa la gasa el champú y es ahí donde hago ligeras fricciones ligeras fricciones para que salga la sangre o seca o los restos de líquida mía pues terminado eso le hago también a un cuadro ahí me vamos ya a un cuadro entonces igual por detrás de sus orejitas como no igual igual acá y terminado ello cojo el bebé le hago lo llevo cojo el dedito así y le ubico uno a ver que sea así la piel la ubico su puertecito debe estar en el brazo en el tegraso así y el bebé está así ya cuando está así ya está sumergido sus pies ya está en el agua ay esta es la tina mientras el cuerpo nada más hasta dónde llega el agua hasta aquí sentadito va a estar en la tina hasta donde llegue un poco no ni siquiera es mucho sentadito ahí y mientras está sentadito vamos a mojarle no lo humedezco cojo el jabón hago espuma no directo con el jabón ya que trae un jabón en barra no es jabón y como ya agarra el jabón digamos que esto es mi jabón digamos que esto es mi jabón ya ese es el jabón en barra estoy cogiendo así a mi bebé agarro lieto un poco hago espuma como usted con guantes fácil lo haces procedo a limpiar a lavar sus axilas sus brazos el ombligo también será lo mismo todo como se humedece todo lo retiro todo y lo desecho y el bebé se queda así y la madre tiene que ver todo lo que está está a nuestro costado nuevamente los cerebrales los ingles los pincecitos levantándoles el preposito luego termino lo apago lo apago y procedo a voltear y eso ya lo hago ya el preposito ya no es necesario ni retraerle porque todavía no les dije que tienen ligera finosa y no se les recae ya se llena de sal cojo nuevamente estoy así cojo así y lo volteo ahí al bebé ahí no lo ve ya entonces nuevamente cojo el cabón y les ojo les ojo así y les ojo su cuello y hay veces en que sus glúteos están llenos de necónio seco a veces la mamá lo hace secar entonces en ese caso cojo la gasa y también como este jaboncito y procedo a friccionar para que pueda retirarse con fricción pero no tan fuerte porque se irrita la piel también terminado eso sigo con sus pies en juego todo y ya está cojo la toalla y me pasa ahí si alguien debe pasarme la toalla ya a ver me pasa es que hago yo si lo cojo lo cojo es y llega y ya viene la primera la casa y ya está y después curación de ombligo la mía después curación de ombligo termino de secar luego su ombligo le hago su salud físico y le procedo a vestir primero su gorro y luego su chanito su pañal también su pañal primero también su gorro y luego su pañal ¿por qué? su gorrito lo va a mojar sí o puede hacerse el meconio otra vez lo acumulamos con el baño o sea que le pueda mixionar y la mayoría de bebés mixionan mientras le estás cambiando o mientras le estás bañando incluso luego que le cargamos hace su meconio mientras estamos bañando le cargamos su gorrito se han encierto varias veces su compañero está meconio por eso se ha que poner un mandito entonces le cortamos el pañal y podemos dejar así nada más mientras hasta vestirlo lo vestimos completo y terminamos con el bebé y quedamos con el mamá ese es el procedimiento del baño y así y así y así y así y así y así